Es una decisión que se toma en Extremadura. Yo he sido muy libre en tomar las decisiones y creo que lo he demostrado. Es una decisión que obedece a un profundo proceso de reflexión donde me he obligado a mí misma a irme al origen de todo. Al origen de por qué me presenté en un momento complicado a presidir el Partido Popular de Extremadura y de por qué quise ser candidata a la presidencia de la Junta. Y en ese origen he recordado que yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños y hacer que mi tierra prosperase. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura. Una cosita más. ¿En qué momento cambia esa perspectiva de que es más importante Extremadura que su palabra cuando su defensa absoluta ha sido la coherencia y que iba a mantener su palabra y que no iba a permitir que Vox entrara en su Gobierno por la ideología que tenía, por negar la violencia machista, por tirar la basura a la bandera con los derechos LGTBI? ¿En qué momento se produce ese cambio de opinión y por qué? En el momento en el que he visto que esto se ha utilizado de forma torticera para el interés de quienes quieren enfrentar a este país, enfrentarnos, dividirnos, discrepar. Mis principios permanecen intactos. Es un acuerdo de consenso y en el que, por supuesto, aseguro que se va a velar por los derechos de los extremeños y las extremeñas. Insisto, soy muy consciente de la excepción que puede generar en muchos extremeños o en muchos españoles, pero quiero poner el interés de Extremadura y todo ese proyecto que hemos diseñado para transformar esta región por encima de mi propia palabra. Yo creo que es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto ustedes lo que ha pasado esta mañana. Por fin ha habido acuerdo. Lady Alcornoque, amigos, ha llegado a un acuerdo. La de los principios, la de los valores, la que decía que nunca iba a pactar con un partido fascista, racista, machista. Pues mire cómo han pactado. ¿Por qué ha pactado? Pues lo dijimos ayer. Pues básicamente esta señora ha pactado porque en Génova le dieron seis días. O pactas o te vas. Y después de su viaje a Madrid, donde le dieron charo la bronca hasta Esperanza Aguirre, pues tuvo que pactar. Que era básicamente lo normal. Pero como siempre pasa en el Partido Popular, siempre hay infiltrados. En este caso esta señora Guardiola, que más bien parece ser su mensaje o su discurso se parecía más al de Podemos o al de su mar que al de un partido democristiano directamente. Pero claro, si empezaba uno a analizar quién tenía de como un team manager, quién tenía del tipo que le llevaba a la prensa, pues veía que ahí todos eran como las sandías. Verdes por fuera y rojos por dentro. En definitiva, ha habido ya un acuerdo. Un acuerdo que tiene como omisión acabar con esa situación de paralización total y atraso que tiene Extremadura. Extremadura que no ha avanzado prácticamente nada en estos 40 años. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una comunidad autónoma al estilo argentina, donde más del 30% de la población, amigos, son funcionarios. Es increíble. ¿Cómo que el 30% de la población es funcionaria? Por lo tanto, en Extremadura, si hay cuatro personas trabajando, pues tienen que mantener a tres. Así nunca se puede crecer. Y eso es lo que han implicado los socialistas. Atraso, más atraso y más atraso. No han sido capaces de llevar el AVE, no han sido capaces de llevar industrias a Extremadura. Y en definitiva, pues tenemos una región que es la más atrasada de toda España. Lo que no sé yo es que si la señora Guardiola, con esa capacidad mental que tiene, va a cambiar mucho las cosas. Pero por lo menos, amigos, quitaremos a los socialistas durante cuatro años y veremos, le daremos una oportunidad a Lady Alcornoque a ver si es capaz de hacer las cosas como Dios manda. Bueno, mientras tanto, ¿qué es lo que hemos visto esta semana? Hemos visto a Pedro Sánchez a una sobreexposición mediática brutal. Ha estado en el hormiguero, hasta con Évole, hasta la cadena C, en todos los lados. Y claro, ¿qué es lo que utiliza Sánchez? Pues aparte de decir que sus mentiras no son mentiras, sino que son otras cosas que Dios sabe que es, pues aparte de eso, ha autorizado pues lo que dijo en su momento la señora Guardiola. La estigmatización de Vox como un partido racista, machista y xenófobo. Y de esa forma, intentar degradar al partido de Santiago Aguascal para que el señor Fijo, pues lógicamente no llegue a ni los acuerdos y posiblemente, si ganara las elecciones, no pudiera gobernar. Pero claro, la gente no es tonta. Pedro Sánchez, aparte de decir que no decía mentiras, sino que había cambiado de opinión, sabe perfectamente que es el tipo que menos puede hablar de pactos de toda Europa. ¿Por qué? Porque ha pactado, amigos, con el brazo armado, con el brazo político de una organización terrorista como es Bildo. Ha pactado con aquellos que dieron un golpe de Estado, con partidos racistas. Ha pactado con la franquicia de Maduro aquí en España. ¿Qué elecciones va a dar Pedro Sánchez al Partido Popular y a Vox de con quién pactan? Si tú has roto todas las líneas rojas. Y claro, a mí me hace gracia, dice extrema derecha. ¿Extrema derecha por qué? Justifíquemelo usted. ¿Qué régimen quiere destruir el partido de Santiago Aguascal? Ninguno. ¿Quiere mantener a la unidad de España? Claro que la tiene que mantener. ¿Quiénes son los amigos de Sánchez, los socios de Sánchez? Los que quieren decir, los que quieren destruir el régimen de 78, los que quieren destruir la unidad de España. Esos sí son partidos extremos, radicales. Muchos de ellos ligados a organizaciones criminales. ¿Y ahora va a venir este a darnos lecciones? No, hombre, no, Sánchez. Y sobre todo, amigos, esto, lo bueno de todo es que la opinión pública se está dando cuenta. Y los tracking de Ferrat, atención, que le están dando al Partido Popular ya casi 150 escaños. Y esto hace que Sánchez pues se vaya diluyendo como el agua de un retrete y sobre todo se vaya diluyendo porque ve que sus mentiras, que sus apariciones públicas no están llegando a ningún lado. Y sobre todo, amigos, el Partido Socialista no lo acompaña. La militancia no lo acompaña. Los varones no lo acompañan. Y además pretende dar un golpe de Estado en determinadas regiones, en sitios, amigos, donde directamente hay varones que están hartos de él, pues quieren plantar gestoras. Esto es el común. El Partido Socialista puede ser pues un auténtico circo de Don Pirolo y donde vamos a ver de todo. Porque yo creo que después de Sánchez no va a haber Partido Socialista y no va a haber nada. Hoy tenemos un auténtico programa. Atención la investigación que ha iniciado la Audiencia Nacional contra el juez Garzón por presuntos sobornos. Eso por un lado. Por otro lado, Francia está al borde de la guerra civil. Los militares le han dicho a Macron que tome medidas contundentes que esto se le va de las manos. Esta noche ha sido una noche negra. Más de 900 detenidos. Han asaltado comisarías. Las han quemado. Han tomado armas. Y todo esto no son grupos sin sintonía, sino son grupos organizados y todos ligados al islamismo. En gran parte. Por lo tanto, Francia corre peligro de un conflicto civil, amigos. Lo decimos abiertamente. Si Macron no es capaz de tomar medidas. Porque más de 800 lugares han ardido en Francia esta madrugada. Y esto va a más. Y dicen que esto es muchísimo peor que lo que pasó en el 2005. Por lo tanto, que Europa empieza a despertar de ese buenismo absurdo, de ese buenismo que nos ha hecho abrir los brazos a todo el mundo y que ahora tenemos unos problemas sociales muy complicados de solucionar. Problemas sociales que además van ligados con temas políticos y sobre todo con temas religiosos. Que a lo largo de la historia esos temas religiosos nos han demostrado que ha traído siempre graves problemas para Europa. Y como siempre le digo, ¿quieren acompañarme a esta gran rebelión? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el profesor Centeno. En el programa de hoy también estará Daniel Lacalle. Con nosotros también estará Fernando Martínez de Anua junto a Fernando Fanego. Nuestro querido Luis Martínez. Y también está nuestro querido Alfredo Perdieguero junto a Paz. A Carlos Paz que nos va a hablar de lo que está pasando, amigos, en Francia. Que es un auténtico conflicto armado lo que se está produciendo. Y vamos a empezar recordándoles a todos ustedes donde nos pueden ver en TDT, en Madrid, en la Comunidad de Galicia, en Guadalajara, la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla. También nos pueden ver en las Islas Canarias, amigos. Y también nos pueden ver a través de los móviles, va descargándose en nuestra aplicación. En móviles, tablets, televisores inteligentes. Televisores que no son inteligentes pueden comprarse un Fight2Wstick que sea compatible con Google, Xiaomi o Amazon. Y en Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y en redes sociales, como siempre, en Twitter, en Facebook y, cómo no, también nos pueden seguir en YouTube, donde hasta aquí damos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a sus guerreros. Y vamos a recordarles a todos ustedes que pueden mandar mensajes con sus opiniones, porque luego vendrá nuestra querida Inoa Martínez a leer las mejores opiniones. Y ahí tienen el número de WhatsApp, 669-7286-73. No dejen de mandarnos su opinión, porque la que más nos importa. Y vamos a empezar, amigos, porque ha habido hoy una noticia que nos preocupa mucho. ¿Cómo es posible que España haya perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007? O sea, España, que estaba a punto, a principios del año 2000, de convertirse en la cuarta economía de Europa por encima de Italia, ahora mismo ha perdido riqueza de una forma excepcional. Lo vimos con la crisis que hubo en el 2007. Se perdió riqueza de una forma excepcional. Pero, amigos, la situación es dramática. La clase media española cada día tiene menos poder adquisitivo. La clase media española va desapareciendo. ¿Y cuál fue el gran reto o el gran legado que nos dejó la dictadura? Pues fue la clase media española. ¿Y cuál es el gran peligro que corre esa clase media durante la democracia? Pues que está desapareciendo, amigos. ¿Y eso a los políticos les importa? Pues parece que no les importa mucho. Porque entre el saqueo que tenemos de impuestos, entre que lo primero que llega a los políticos cuando llegan al poder es subirse el sueldo, poner asesores a tu tiplén y ponerse un coche oficial, y ya lo digo, políticos de izquierdas, de derechas, derecha cobarde, derechita valiente, izquierda rancia y casposa, todos, amigos. ¿Por qué pasa eso? Pues yo se lo voy a decir. Pasa principalmente porque los políticos no respetan a sus votantes. Pasa principalmente porque aquí tenemos un problema muy grave que nos creemos que votamos cada cuatro años y ya está. No, no, no. La clave de una democracia es que una sociedad civil sea fuerte. La clave de una democracia es que ustedes tengan el poder y no lo tengan los políticos ni la partidocracia. Por eso lo primero que ustedes como ciudadanos tienen que exigir es que haya diputados de distrito para poder elegir a sus representantes directamente y que no le pongan una lista cerrada donde no conocen a nadie y tienen que votarla como borregos. Hasta que la sociedad civil, hasta que el ciudadano no reivindique su poder dentro de esta democracia, la clase media cada día será menos clase y menos media. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la industria política tiene tal capacidad o tanto hambre y toca tantos lugares que, lógicamente, los intereses de todos ustedes chocan con los intereses de una casta. Y hoy tenemos que hablar de cosas importantes, amigos, de cosas importantes. Queda muy poco, queda muy poco para esas elecciones. Unas elecciones que pueden ser definitivas para España. Unas elecciones que parece que la ofensiva de Sánchez y de las televisiones y de sus entrevistas no es suficiente para quitarle a la posible mayoría centro-derecha. Pero a partir de que se ganen las elecciones en el 23 de julio, no es cuestión de que se pongan unos, de quitar a unos para poner a otros. No, es cuestión de que las cosas cambien de verdad. Y no solo por el bien de la clase media, sino por el bien del país. Necesitamos un país con una división de poderes efectiva. Necesitamos un país con una sociedad civil potente. Y necesitamos un país donde los medios de comunicación no estén al servicio de los partidos políticos, sino que fiscalicen a esos partidos políticos. Si no tenemos una división de poderes efectiva y un poder judicial independiente. Si no tenemos una sociedad civil que fiscalice al gobierno y si no tenemos un sistema, un medio de comunicación que sean capaces de fiscalizar a los partidos políticos porque al final son brazos de esos partidos, al final amigos, destrozamos la democracia. Y cuando llegan al poder personajes como el que han llegado ahora como Pedro Sánchez, Iglesias, Montero, etcétera, simplemente se lo ponemos en bandeja para que esa pseudo-democracia se convierta en una auténtica dictadura. Y recuerden amigos que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que ya hemos adelantado un poquito, pero lógicamente queremos hablar con uno de los mayores expertos en economía, como es el señor Lacalle, para que nos la comente. Dice la noticia, España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007. 19 puntos, amigos. Esto es increíble. Don Daniel Lacalle, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo estás, don Ángel? ¿Ya está usted en España o todavía sigue dando la vuelta por...? Acabo de aterrizar de Uruguay, una semana por Latinoamérica, así que ya estoy aquí. Pues nada, bienvenido a la madre patria. Don Daniel, ¿qué opina usted de estos datos que dicen que España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007? ¿Por qué nos hemos hecho tan pobres en estos últimos años? Bueno, yo creo que es relativamente fácil de explicar para todos los que nos ven. En la crisis de 2008, el gobierno socialista lo que llevó a cabo fue una política, que fue aumentar masivamente el gasto y la deuda y con ello lo que convirtió es una situación en la que los impuestos a los ciudadanos aumentaron muchísimo más y la recuperación de la economía fue mucho más lenta porque con muchos más impuestos, muchas más trabas burocráticas y sin acometer, disculpa, la reforma de las administraciones públicas, pues lo que pasó es que simplemente se le dio una enorme patada hacia adelante. Entre el año 2011 y el 2018, primero hubo que reducir todo el desastre que se había heredado de aquellos años, en los que España llegó a estar al borde de la quiebra, y yo creo que lo que pasó fue fundamentalmente que en la primera parte, en la primera legislatura, pues lo máximo que se pudo hacer literalmente era, digamos, resolver los problemas que estaban generados y que ponían un enorme problema en la economía en general. En la segunda parte de la legislatura empezó a mejorar ese dato que acabas de comentar y en la segunda parte de la legislatura de Rajoy la convergencia con respecto a la Unión Europea llegó a estar a 15 puntos, ¿vale? Desde luego llegó a unos 8 puntos con respecto a la media de la Unión Europea. Y desde el año 2019, y tras la gestión absolutamente atroz de la pandemia, vuelta a repetir las mismas políticas, muchos más impuestos, muchas más trabajas burocráticas, aumento masivo del gasto clientelario, aumento masivo de la deuda, lo que se ha hecho ha sido perder todo lo recuperado en el 2011 al 2018 y volver por detrás en cuanto a convergencia con el resto de la Unión Europea a donde estábamos antes de la crisis del año 2008. Es decir, que literalmente lo que hemos vivido ha sido un exceso de socialismo. Hemos vivido un exceso de socialismo que lo que ha hecho ha sido que los más perjudicados han sido los que fingen proteger las clases medias, lo que contabas tú, y las clases trabajadoras. Porque, claro, todas estas enormes subidas de impuestos, todos estos enormes aumentos de deuda, etcétera, etcétera, siempre se meten diciendo, y todo esto lo van a pagar los ricos. Pero la realidad es que el que lo paga es el que tiene una nómina, que es el cliente rehén de ese enorme despilfar. Y, desafortunadamente, nos vamos a enfrentar a otra segunda década perdida. Porque, claro, lo más probable es que ahora, si cambia el gobierno y hay nueva administración, se encuentre con que todos los desequilibrios aumentados entre el año 2019 al 2022, y, claro, muchos de ellos ya están gastados. Es decir, el gobierno ya ha prometido enormes niveles de gasto que están comprometidos a no solamente el año 2023, sino al 2026. Y la realidad lo que muestra es que, al contrario de lo que nos repiten ahí otra vez en esta especie de consenso keynesiano, es que aumentar el gasto, aumentar la deuda, tirar de déficit, aumentar el gasto público y el poder y el peso del Estado en la economía, lo que hace es perjudicar masivamente a los que tienen una nómina o los que tienen sus ahorros en depósitos, que es lo que está pasando. Pues, don Daniel, la verdad que es una situación cada día más calamitosa. Sé que tiene prisa, pero le voy a hacer una pequeña pregunta y responda muy rápido, porque sé que se tiene que marchar. Entonces, lo que dice Sánchez es que España, la economía española va con una moto. ¿Es verdad o es otra de sus cambios de opinión dentro de unos meses? Bueno, esto nos recuerda a todos a que ellos de España está en la Champions League de las economías mundiales, es muy típico. De cara a unas elecciones por parte de los gobiernos socialistas decir que todo va maravillosamente. La realidad es que no es así. España va a cerrar ahora, con los últimos datos que conocemos, el último país en recuperar el PIB del año 2019, es decir, crecimiento cero del PIB en cuatro años, pero además, ojo, con un aumento de 332.000 millones de deuda, más un aumento del 21% de la presión fiscal a los ciudadanos, más un empobrecimiento generalizado que ha hecho que pasemos de estar en el puesto 7, antes de la Administración anterior, en el año 2018, en el puesto 7 en riesgo de pobreza y explosión, al puesto 3. Estamos mucho peor. Pues, don Daniela Calle, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y recordar a todos los oyentes, telespectadores, que pueden ver su programa Economis todos los martes a las 9 aquí en Distrito TV. Muy buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar presentando a un clásico aquí ya en El Mundo del Rojo, un clásico como don Fernando Martínez Albao. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien. Bueno, con la voz un poco fastidiada por los aires acondicionados, pero bueno, intentaremos dar la talla, como siempre. Como siempre. Usted es un guerrero y siempre da la talla. Quiero pedirle una opinión de, nada, 30 segundos porque quiero ir a otros temas. España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis de 2007. Está el sistema, verdaderamente, hay que hacer una revolución del sistema, porque vemos que el Estado se lleva todos los recursos de la clase media y de los españoles, que la industria política es cada vez más depredadora. Y nos damos cuenta que por mucho que trabajemos, que por mucho que tal, devora tanto nuestra riqueza a este sistema, que cada día nos hace más pobres. Totalmente. Y ya no solamente por los políticos, sino por el mismo Estado que hemos creado. Cuando la deuda está en 345 mil millones, el paro, bueno, está bajando un poco, pero andará en torno al 13,2, al 14. La inflación, bueno, también tenemos unos datos un poco mejores, pero no dejan de ser preocupantes. Cuando los impuestos, tenemos 42 subidas consecutivas. Antes estaba hablando de un Daniel Lacalle, que la presión fiscal ha aumentado el 21% de lo que llevamos. Daniel Lacalle sabe muchísimo más que yo, el maestro Daniel Lacalle, y evidentemente sabe cómo afecta en torno a ese 53% de presión fiscal que tenemos sobre cada uno de nosotros, que representa seis o siete meses de nuestro trabajo directamente a las arcas del Estado. Evidentemente, tenemos una recaudación que ha subido, además, repito, 17.500 millones. Parece mentira que la recaudación por parte del Estado suba esta cifra de 17.500 millones, mientras la deuda pública no baja. Repito, estamos en un 113%, con 1,8 billones de burros, de burros, de burros de políticos que tenemos. Y eso sí, las deudas de las comunidades autónomas las tenemos en 317.000, 320.000 millones, que tampoco adelgazan. Repito, la deuda de las comunidades autónomas, 320.000 millones. Pues, amigos, ya han escuchado don Fernando Martínez Dalmao, pero vamos a continuar porque vamos a hablar de la señora Guardiola. Y atención, que por fin, Lady Alcornoque ha cerrado un pacto. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición en Extremadura para que la popular María Guardiola se convierta en presidenta de la Junta Extremeña, mientras que el partido de Santiago Abascal asumirá una consejería, la de gestión forestal y mundo rural. Así lo han avanzado este viernes ambos partidos en un comunicado conjunto en el que expresan que asumen la responsabilidad de dotar a la región de un gobierno estable y una hoja de ruta clara para poner fin a las políticas socialistas. Aseguran que han centrado sus esfuerzos en alcanzar los puntos en común y abordar las preocupaciones compartidas por sus votantes y la mayoría de extremeños. Según el comunicado, el acuerdo programático incluye 60 medidas para garantizar un gobierno de cambio centradas en las prioridades de las familias extremeñas y en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación. Para PP y Vox, estas medidas tendrán repercusión directa en los presupuestos generales de Extremadura en cada ejercicio. Pues yo sobre esto ya no voy a decir más porque ya se lo he dicho todo al principio del programa. Pero don Fernando Martínez de Armón, ¿qué nivel de políticos que tenemos? O sea, ¿qué nivel? ¿Cómo se la ha tenido que tragar esta señora? Una señora que está obsesionada con el machismo y con la ideología de género. Pero oiga, que para venir de Extremadura a Madrid se tarda un año en tren. Que no hay trabajo, que los extremeños se tienen que ir de Extremadura, que es una región sin futuro. Y está todo el rato donde quieres tener la izquierda, con el tema del machismo, con la ideología de género. ¿De dónde? ¿De qué estercolero ha sacado el Partido Popular a esta señora? Además, yo yendo un poco con lo que antes decía, es que es verdad, hemos creado autonomías de primera, de segunda y de tercera. Y esta es de tercera regional, Extremadura en este momento. Pero donde voy yo me ha quitado muy bien la frase y la idea en concreto que es qué políticos tenemos. Esta señora, señorita o lo siguiente, pues puede ser marxista. Y me refiero, no marxista por comunista o socialista, sino marxista de Groucho Marx. Tengo unos principios, pero si a ustedes no les gustan, tengo otros. Y yo creo que con esto definimos absolutamente lo que es la política vacua, sin principios, absolutamente provisional, que tiene esta señorita o señora o lo siguiente. Y además, la que está demostrando el Partido Popular en un inicio. Yo entiendo que Feijó aquí ha tenido que darle una reprimenda bastante gorda, pero no deja de ser esto un producto más de los partidos políticos y en este caso del Partido Popular. Basta la vergüenza que hemos pasado los españoles, viendo que no se podían poner de acuerdo, para que Feijó tuviera que actuar. Es que es una vergüenza tanto para Feijó como para Guardiola. Pues vamos a continuar, amigos, porque todos los amigos de Murcia nos preguntan qué va a pasar en Murcia. Y atención, lo que dice la siguiente noticia. López Miras defiende para Murcia un pacto con voz como el de Baleares. Dice, Murcia debe ser un reflejo de Baleares en el objetivo de alcanzar un acuerdo de investidura, cuya sesión tendrá lugar probablemente la semana próxima, antes de que comience la campaña electoral de las generales. Ese es el objetivo que se ha marcado el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quien considera que el equilibrio político surgido de las pasadas elecciones autonómicas es similar al de las islas. Por lo que su investidura como presidente deberá llevarse a cabo bajo los mismos principios que la de su compañera de partido, Margaard Provence. Según López Miras, es posible llegar a acuerdos que se basen en el resultado de las elecciones. Y ha retirado su predisposición y mano tendida para negociar y llegar a un acuerdo de cara a la investidura, que haga que la región de Murcia tenga un gobierno sólido y estable. Para lograr ese objetivo, el Partido Popular necesita al menos la extensión de los diputados de voz, ya que los populares poseen más escaños que toda la izquierda en conjunto. Argumento este que López Miras viene esgrimiendo para defender su derecho a gobernar en solitario. El presidente Murciano, que se refirió a esta cuestión en la clausura de la Asamblea General de la Patronal Empresarial de la Comarca de Cartagena, insistió en la necesidad de tener un gobierno en solitario, con acuerdos que se tienen que cumplir y con manos tendidas, porque no hay una alternativa de gobierno. Pues hombre, la verdad que yo sí estoy de acuerdo que el señor López Miras gobierne en solitario, pero si quiere llegar a un acuerdo como el de Baleares, lo primero que tendría que haber hecho es darle la presidencia de la Junta de Murcia, del Parlamento de Murcia, se lo tenía que haber dado directamente al partido de Santiago Aguascal. Entonces, sí que sería una negociación muy parecida a la de Baleares, señor Dalmau. Bueno, yo aquí es que, como me estoy llevando estas sorpresas con los políticos, alguno de ellos, yo ya he hablado de alguna presidenta de la comunidad valenciana, que yo no sé qué hace ahí puesta, pero bueno, con estos políticos, en este caso López Miras, yo creo que no han leído lo que se estudia hoy en día en las universidades, tanto españolas como extranjeras, se estudia el arte de la guerra, se estudia el haakure, se estudia el código del samurái y se estudia Sun Tzu y como políticas de qué es lo que se debe hacer precisamente en una negociación, en una negociación cuando se sientan dos personas o se sientan dos partidos políticos, se entiende que tiene que haber diálogo y que se tienen que consensuar los puntos, porque si no, no hay negociación posible. Lo que no puede ser es la imagen deplorable que estamos dando precisamente, ya no solo políticamente, sino precisamente a todo el resto de España con imposiciones ridículas cuando saben que después, detrás de una mayoría, no pueden gobernar directamente porque necesitan o bien la abstención o bien la complementación. Yo siempre soy de cambiar las cosas. Entendamos las cosas en su justa medida y entendamos que no hay más remedio que se entiendan, que se entiendan pero no para gobernar solamente, sino para cambiar verdaderamente las partes del sistema que no funcionan bien. Y una de ellas es la partidocracia de los partidos políticos, porque no tienden la mano unos a otros, sino que lo que intentan es estar unos por encima de otros a costa de lo que sea. Lo hemos visto en Extremadura, lo hemos visto en Baleares y lo estamos viendo en la región de Murcia. López Miras en este momento, de verdad, yo le diría que estudiara un poquito más, que leyera a Sun Tzu, que leyera al Hagakure y que leyera el Código del Samurái y entenderá que cuando tú vas a una batalla tienes que tener en cuenta a tu enemigo. Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar y voy a leerle esta noticia. Dice, Interior empezó a tomar medidas contra la avalancha de secuestros de madres sobre sus hijos mientras Sánchez daba alas a Irene Montero. Dice, el último informe publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos no solo ha revelado una cifra de secuestros parentales nunca vista en España, sino que pone de manifiesto hasta aquel punto el Ministerio del Interior era consciente de la delicada situación que Irene Montero y todo su séquito al Frente de Igualdad estaban propiciando sin que el presidente del gobierno hiciera nada para desautorizar a la ministra a la que él mismo nombró. En el mismo documento en el que se destapa que en el 2021 y 2022 se registraron 434 y 428 casos respectivamente récord absoluto desde que se tienen datos públicos, el CNDS reconoce la gravedad de esta lacra e incluso hace hincapié en que en el Ministerio del Interior se ha visto obligado a tomar medidas para tratar de frenar la avalancha de secuestros detectados en los últimos años. Un fenómeno social muy preocupante. Pues amigos, es evidente. Si hay madres que secuestran a sus hijos vulnerando la ley y sale una energúmena llamada Irene Montero y dice que en vez de decir una señora que es ministra del gobierno de España, en vez de decir que esas señoras son delincuentes y que esos delitos no se tienen que cometir, dice que son madres protectoras y no solo dice que son madres protectoras sino que insultan al padre de esos niños llamándoles maltratadores, claro, y a eso añadimos que esa señora encima recibe luego un indulto, pues claro que se van a ir de madre los secuestros de las madres, nunca mejor dicho de los niños por parte de las madres, porque hay una señora desde el gobierno de España que está incitando, promoviendo ese delito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Pedriguero. Buenas noches don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola don Sánchez, buenas noches una vez más, encantado de compartir un día más con ustedes la verdadera información sin manipulaciones y cortapisas. Pues muchísimas gracias como siempre don Alfredo. Esto es increíble, ¿no? O sea que una ministra del gobierno de España incite a cometer delitos y que lógicamente esa propuesta de ella y esa defensa del delito, pues ha hecho que el delito se vaya de madre y mientras tanto ni el Ministerio del Interior, el señor Marlaska ni el presidente del gobierno que había puesto a esta señora como ministra de España hicieron nada para que esos delitos pues no se fueran de madre como hemos dicho y nunca mejor dicho. Pero fíjese, José José Ángel, es casi que yo si cabe que una ministra lo haga, pero el Centro Nacional de Desaparecidos manipula las cifras ocultando información real a todos los ciudadanos. A raíz de las cifras que usted ha dicho, récord absoluto de que hay datos que en 2021 434 y en 2022 428, en 2020, que fue el último año en el cual este centro dijo que había 34 secuestros parentales y casualmente ha sido una cifra real de 294, es decir, una manipulación informativa por parte de un centro nacional y que ha conllevado a raíz de la alarma social de la cantidad de secuestros parentales que había a tener y a instar a Interior a que haga algo al respecto de ello, pues bueno, la ministra tiene su responsabilidad. Pero, José Ángel, yo creo que un centro nacional, alguien debería instar por prevaricación, por manipulación y por no dar información veraz ante lo que hay. Es decir, hablamos de secuestros de niños y, como usted ha dicho, a mí me indigna mucho una asociación Infancia Libre, asociación afina Podemos, que estuvo en el Congreso con Podemos y que, por ser de Podemos, para que tienen mano libre para hacer y que las tres primeras líderes, la primera, María Sevilla, segunda y tercera de la Ciudad de Infancia Libre, secuestraron a sus hijos, la Policía Nacional, la unidad escrita a los juzgados de Rosa Castilla, detuvo a estas individuas y que, casualmente, como usted ha dicho, a la ministra de Igualdad, que vaya a Igualdad, diga que le tienen indulto por ser madres protectoras. Desde luego es una vergüenza, hablamos de niños, se le llena la boca a José Ángel con los derechos de los niños, con que hay que proteger a los niños. Y, sin embargo, vemos que los niños, una vez más, son utilizados como moneda de cambio, son utilizados como parte para un lado o para otro, y en virtud de cómo les interese, en virtud de cómo les venga bien, lo utilizan, usan o no, para favorecer a un lado del gobierno, perjudicando no solo a los niños, sino a la familia de esos niños. Es increíble. Y, mientras tanto, el señor Marlaska y Sánchez, calladitos, que tenía que haber, por lo menos, haberle dado un toque de atención, o, a ver, la quitaste hecho llena del gobierno, que había sido lo normal, ¿no? Claro, pero fíjese, fíjese, Jesús Ángel, lo más de mucha gracia, porque el mismo Centro Nacional de Desaparecidos nos echa la culpa a nosotros, porque dice que las cifras pueden ser peores, ya que nosotros, los policías, que cogemos la denuncia, policías o guardias civiles, igual instamos a que los padres que denuncian no pongan la denuncia a ser un hecho civil. Es decir, no solo tienen la poca vergüenza de manipular y ocultar. Le hablo en 2020 de 294 a 34 que dijeron que las cifras pueden ser peores porque los policías no cogemos la denuncia o instamos a los padres a que vayan a vía civil a denunciar. ¿Tienen poca vergüenza, Jesús Ángel? Le puedo asegurar una vez más. ¿Sabe usted que la individua esta llamada Montero y la tal Pam ya dijeron que los policías teníamos que informarnos en perspectiva de género? ¿Le puedo asegurar? Porque sabe usted que soy jefe de una final de denuncias y cojo muchas denuncias, o mi secretario, mis policías, y yo como instructor hacemos muchas denuncias por violencia de género. No tienen ni idea, una vez más, de lo que dicen. No tienen ni idea, una vez más, de la que dice la culpa y lo tienen que dar cuenta. Y alguien tiene que tomar cartel de asunto judicialmente para que esta apuntación de datos, esta manipulación de datos, hablamos de niños, alguien asuma responsabilidades penales, porque desde luego no es normal que en democracia, por ser de los suyos, por ser mujeres, y nosotros por ser hombres blancos heterosexuales, seamos culpables de todo, asesinatos, maltratadores, secuestradores, de todo. Y sin embargo, los seres de luz, que son algunas mujeres, que son malas porque sí, se hagan impunes, porque esta ministra, desde luego de cualquier cosa menos de igualdad, digan que son madres protectoras. Le digo, aprovecho y le agradezco una vez más, Jesús Ángel, que toque este dato, porque me da vergüenza ajena, como representante de los policías, con mis alternativas sindicales de policía, que una vez más nos sean la culpa a nosotros, cuando son ellos los que manipulan, son ellos los que no dicen la verdad, y son ellos los que a ustedes, los medios que saben y tocan esos temas, les oculten información para no ser denunciados o para que no se queden con la cara colorada. Esa es la vergüenza. Pues don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y reciba, como siempre, un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Jesús Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Señor Dalmao, muy rápido por este tema. Muy rápido. Lo primero, lo que ha dicho, la mentira de las cifras. Lo segundo, es que cuando vinculamos los delitos al género, evidentemente, estamos cayendo en la abyección de la ley. Cuando estamos vinculando lo que es un secuestro al género, evidentemente, lo que estamos es pervirtiendo la ley. Y por acabar, decir que el hombre no mata, mata el asesino. El hombre no viola, viola el violador. Y el hombre no agrede, agrede el agresor. Con lo cual, el género no existe cuando se cometen los delitos. Repito, este gobierno que lleva esta política, lo que hace es que, en este caso de los secuestros parentales, volvamos a una ley de género que, en este caso, primero, las cifras son falsas. Y en el segundo caso, que es en la tipificación del delito, también lo falseamos en conforme lo abducimos directamente al género, que no representa otra cosa, nada más que el hecho en sí mismo de que salga culpable. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con el señor Santiago Abascal. Atención, que el mensaje de Abascal, pues, bueno, ustedes ya conocen, ¿no? El famoso que te vote en chapote, que te vote en chapote. Pues Abascal ha añadido algo más. Y al mensaje, que te vote en chapote, ahora dice a Sánchez, que te vote en Mohamed. Vamos a escucharlo. Que te vote en chapote, que te vote en Mohamed, y que te voten los burócratas de Bruselas, porque los españoles ya nos pueden votar. Pues ahí lo tenemos, señor Dalmau. La verdad que es un buen eslogan, que te vote en chapote y que te vote en Mohamed, en el sentido de que se ha visto que es Pedro Sánchez. Además, esta semana lo hemos visto, después de que Moncloa dijera que la carta que decía que cedía en el Sáhara, no saben ni quién se la ha escrito, a parecer, hay indicios que ha sido el propio Marruecos en el que le escribió la carta que le dio por buena para la ascensión del Sáhara, o sea, que se ve siempre una sumisión y que este hombre es un títere de Mohamed, y también ha sido un títere del brazo político de ETA. Yo creo que ni el Partido Popular, ni vos, tendrían que hacer más el loga, ni verano azul, ni nada. Tenían que poner en sus carteles que te vote chapote y que te vote Mohamed. Si quiere uno para el PP y otro para vos. De hecho, unos amigos suyos en Castellón se han gastado mucho dinero en pancartas, en pantallas, para que ponían directamente que te vote chapote. Que, por cierto, en este momento el Partido Socialista las ha denunciado y la Junta Electoral Central les obliga a quitarlas en uso de su libertad de expresión porque lo que te vote chapote yo creo que lo pensamos todos. Pero lo que hay detrás de estos esloganes es la cruda realidad, ¿no? Muy bien lo decía usted, Jesús Ángel, el hecho de lo que representa que te vote Mohamed, que te vote chapote. Hemos pactado directamente con los terroristas, con los asesinos, con los que quieren romper nuestra patria y hemos entregado ignominiosamente el Sáhara a Mohamed. Esto que no representa nada más que la pérdida de soberanía directamente sobre una de las regiones que teníamos nosotros en custodia por mandamiento de la ONU y por los pactos suscritos por Madrid en 1975. Repito, y además lo que tenemos que tener muy en cuenta es que Mohamed VI no solamente querrá el Sáharas sino que querrá Ceuta y Melilla y querrá también las Canarias. Pero repetimos, que te vote chapote y que te vote Mohamed porque simplemente con estas dos cosas tú serás el gran traidor a España que nos ha dado esta generación. Pues ahí tenemos las palabras del señor Dalmau y vamos a continuar porque atención que hay buenas noticias. Dice, Moncloa maneja sondeos que sitúan a Feijó por encima de los 150 escaños. Dice, Pedro Sánchez es un presidente a la desesperada. Ni con voz ni con la sobreexposición mediática de los últimos días las encuestas acaban de darle la vuelta para mejorar las expectativas de los socialistas de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. De hecho, algunos de los sondeos que llegan al equipo de campaña del presidente del gobierno apuntan a que, a día de hoy el líder del PP, Alberto Núñez Fijó se situaría por encima de los 150 escaños la barrera que marca la diferencia entre poder estar en condiciones de tener un ejecutivo en solitario sin hipotecas. Y mientras, el Partido Socialista Obrero Español sigue estancado en ese bache de una horquilla que se empecina en negarle saltar la barrera de los 100 diputados. La entrevista de Fijó el miércoles en El Omiguero superó en audiencia a la del presidente del gobierno y el líder popular consiguió ofrecer una imagen de gestor solvente, sin disfraces, para ofrecer un espectáculo que rompiese con su naturalidad. Los analistas demoscópicos coinciden en que su intervención fue eficaz para asegurar a los suyos y ganarse al mismo tiempo a todos esos electores dudosos que no buscan más artificios y tienen estabilidad y solvencia. Además, en el partido valoran especialmente el gesto del político gallego de apelar a un gobierno en solitario cerrando de esta forma la puerta a la posibilidad de que una vicepresidencia recayera en manos del líder de Vox, Santiago Bascal. Con todo lo anterior, el gallego asumió como compromiso que su ejecutivo tendrá una vicepresidencia con nombre de mujer y un ministro de Economía que ya tiene decidido quién es. Pues ahí lo tenemos, amigos. El Partido Socialista lo cierto es que ve que no es capaz de levantar esta losa después del 28 de mayo. Es verdad que el Partido Popular bajó un poquito en el sentido con los líos que montó la señora Guardiola que fueron patéticos, pero yo creo que Sánchez esta semana esa pequeña subida se la ha vuelto a perder directamente. Porque lo que estamos viendo es más de lo mismo. Más de lo mismo. Un Sánchez que es una caricatura de sí mismo, un Sánchez que es un esperpento, un Sánchez que es la mentira con patas y un Sánchez que nos insulta la inteligencia cada vez que dice que él no miente sino que cambia de opinión. Bueno, además es muy importante reconocer lo que es la izquierda. La izquierda fragmentada, dividida, hoy en día hasta incluso Sumar dice que Sánchez le está quitando su espacio político. Evidentemente, porque ya entre ellos hasta se pegan. Pero no aprendamos de ellos, solamente dirijamos el dedo para acusarles de todos los males que nos han traído a nuestra patria. Pero tengamos una cosa muy clara. También a la derecha hay que decirle muy claramente que no se puede repetir cuestiones como Extremadura, no se pueden repetir cuestiones como Murcia, no se pueden repetir cosas en que no se pongan de acuerdo porque por delante de los partidos políticos que no son nada más que un instrumento al servicio de los españoles y al servicio del propio sistema, repito, y al propio sistema, si acaso pueden ser, está por encima de una realidad que se llama España y los españoles y se deben a ellos y se deben a gobernar. Si tienen que pactar, que pacten y si tienen que realizar otro tipo de negociaciones, que las hagan. Yo apelo a la conciencia de los partidos políticos frente a un frente popular que siempre ha acabado en disputas, en orgías de prácticamente de poder, a una conciencia pública, política y real a favor de España y de los españoles. Pues amigos, la verdad que lógicamente hoy es viernes y muchos de ustedes van a decidir salir por la noche. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno sale por la noche y se pasa con alguna copita de más? Pues que al día siguiente tiene, señor Dalmau, una gran resaca. Y cuando uno se levanta con gran resaca, señor Dalmau, pues le duele mucho la cabeza, no tiene ganas de nada, pierde incluso el siguiente día. Y yo, ¿sabe lo que le recomiendo a usted? Estad de todos, amigos. Y a todos ustedes, estad de todos. Aquí lo tenemos, bien enfocado. Que es la nueva benigra, bebida milagrosa, amigos, que le quita esas resacas tan molestas de cuando usted sale y esas noches se convierten en largas, largas, largas. Estad de todos. Lo pueden encontrar en naturhouse.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tiene en pantalla. 918331335. No se queden con esos dolores de cabeza y esas resacas horribles. Tomen estad de todos. Nos vamos a la publicidad, amigos. Y no se vayan porque viene don Roberto Centeno. Para hablarnos, atención de estos datos que nos preocupa todo. Moncloa prevé una participación histórica del 70% el día 23 y dos millones de votos por correo. Y nos preocupa por el voto por correo. También, amigos, vamos a hablar de que el juez cita al testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa al juez Garzón cuando asumió el caso de Sojecable. Atención que el juez Garzón, el abogado de la narcodictadura de Venezuela, está contra las cuerdas y puede estar camino de nuevo al banquillo. Y, cómo no, hablaremos por qué se cortó la señal del hormiguero cuando Juan del Valle opinaba sobre Pedro Sánchez. Antren 3 lo aclara. ¿Por qué cuando Juan del Valle estaba hablando en el hormiguero se cortó la señal? Todo esto después de la publicidad. No se vayan porque, si no, nadie, nadie se va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV.